¡Suscríbete! 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 Porque tantas letras en su cuaderno y no suenan y yo sigo sonando Siento detecto y abusados tan guardados en mi cuarto ¿Qué estás pensando? Ya de tanta tontería me tienen harto Sin desmerecer a los que apoyan este canto Mi música sin alas vuelas y yo la mantengo en alto Solo experiencia y vivencia yo le reparto en mis canciones No encuentro razones a su estúpida a las actuaciones Envidia, celos, venganza y actitudes que matan pasiones Si ya está muerto, ¿por qué con ellos hacer negocios vendiendo flores? No me importa que me ignores, oscuro tiene mejores preocupaciones Canta el pendiente de hueones que le sobran los rumores Y Gina, se le notan los calzones Entro eléctrico, a tu moda de un verano, lo llamo MC típico Internos y cruzando barreras sobre lo rítmico ¿Quién más? Si no los serios, buscando lo auténtico Serio de risas internas ¿Quién más? Si no los serios ¿Quién más? Si no los serios